Tu estilo, dejate llevar por tu imaginación Tutin Tutoriales Hola que tal a todos mi nombre es David Escobar y sean bienvenidos a este video tutorial de After Effects En este video pues les estaré enseñando otra manera de poder crear un GIF en After Effects Ya anteriormente pues había hecho un tutorial de como animar una imagen En el cual estuvimos hablando de la herramienta de ubicación de posición libre en este video Vamos a estar hablando de otra herramienta, o bueno de otra herramienta no, de un efecto que se llama licuar Este es un efecto que pues comúnmente lo podemos utilizar en Photoshop En Photoshop es muy conocido, pero en After Effects digamos que no ha tomado tanta relevancia para lo que debería ser Entonces ahora pues vamos a hacer el GIF con esta imagen Entonces aquí tengo una imagen común y corriente, un paisaje, una ciudad normal Y lo que vamos a hacer es simplemente duplicar la imagen que estemos utilizando Control D para duplicarla y simplemente vamos a ubicar, digamos Vamos a irnos a un lugar que queramos darle una animación, digamos peculiar Digamos vamos a darle una animación a esta nube, cierto, hasta que encontramos acá Vamos a coger la herramienta pluma y vamos a seleccionarla Vamos a hacer una selección, o bueno vamos a hacerle una máscara a esta nube Así muy rápido, algo no demasiado perfecto Ok, algo más o menos así Vamos a buscar aquí en nuestro panel de efectos y ajustes preestablecidos el efecto licuar Aquí ya lo tengo pues ubicado para hacer esto un poco más rápido Simplemente lo vamos a seleccionar y lo vamos a pasar a la capa a la cual le hicimos la máscara En este caso sería esta, voy a cambiarle el nombre para más fácil de identificación Nube Y pues si apagamos la capa del fondo observamos que nada más estaría la nube Bien, esto sería por la máscara Listo, ya una vez tengamos la máscara o la nube encerrada en una máscara Vamos a agregar el efecto como ya dije Y en el efecto vamos a encontrar unas herramientas de más que este nos brinda Van a ser la herramienta de deformación, vamos a tener la herramienta de turbulencia La herramienta de molinete, otra vez la herramienta de molinete pero de forma invertida La herramienta de desinflar, la herramienta de inflar También vamos a tener la herramienta de cambiar píxeles También vamos a tener la herramienta de reflejo, la herramienta de clonación Y la herramienta de reconstrucción Bien, entonces simplemente vamos a coger una herramienta que le dé una animación muy ¿Cómo decirlo? Muy natural a la nube, en este caso pues la nube digamos que estaría haciendo una pequeña espiral Como vemos acá, entonces simplemente vamos a coger el marcador de la línea de tiempo Y lo vamos a ubicar al principio Vamos a darle clic sobre el cronómetro de malla de distorsión Ya que este es el que nos va a generar la animación Y vamos a irnos a otro punto de la línea de tiempo Digamos hasta los 5 segundos nada más Vamos a seleccionar la herramienta de molinete pero el que sea de forma invertida Tenemos también las opciones de herramienta de molinete En el cual por ejemplo vemos que aquí la herramienta está O bueno, el tamaño es muy, todavía es muy pequeño Podemos hacerlo un poco más grande Otro más grande También podemos generar una presión del pincel Comúnmente como vemos en Photoshop Y entonces podemos dar unos pequeños clics Y como ven pues podemos tener la animación de que empieza a girar En este caso aquí se me salió un poco de la Del marco de la máscara Voy a tratar de ubicarlo más hacia adentro Ok, algo más o menos así Bueno, aquí la animación ya no sería como tan natural Porque ya toma una forma un poco más irrealista Pero si vamos a darnos lugar en la línea de tiempo O mejor dicho, si hacemos un previo De lo que sería nos va a dar como la Como la animación que buscábamos O bueno, como la animación que le dimos Al momento de estar utilizando el filtro licuar Voy a pausar el video mientras se me carga La renderización Ya que pues estoy utilizando una imagen que es Algo pesada O bueno, algo no es muy pesada Entonces por eso me puede generar Algunos pequeños problemas en el renderizado Ok, entonces aquí ya estoy por terminar el renderizado Y pues como ven Aquí obtendríamos la pequeña animación De como pues Una animación natural de una nube Pero bien, observamos este pequeño error De que se está adentrando La máscara no hace bien su trabajo Al momento de estar utilizando este filtro Para poder pues que manejes todavía Las dimensiones O bueno, que se maneje todavía Dentro de la Dentro del encerrado de la máscara Entonces como ven Ahí obtendríamos una animación Muy simple, muy básica Con este filtro Podemos hacer animaciones Mucho más complejas Lastimosamente pues no tengo Un ejemplo ya elaborado De como hacer una animación Un poco más compleja Pero Si he visto unos cuantos tutoriales En especial uno de Videocopilot Que en serio utilizó esta herramienta Demasiado bien Se pueden ir a la página de él Meterse a la sección de tutoriales Y hay una Una imagen que es como de un volcán Si se meten a ese video Él utiliza esta herramienta de licuar Y lo hace excelentemente Les voy a dejar la liga en la descripción Del video Para que pues accedan fácilmente Al tutorial Y bueno Recuerden que también En la descripción del video Van a encontrar la liga De como Van a encontrar las ligas De las redes sociales De Mis redes sociales Y las redes sociales De tu team Así que bueno Espero que este pequeño video Les haya servido No fue algo demasiado complejo No muy elaborado Pero bueno Tenía también que elaborar Un video sobre esto Porque Para poder complementar La sección anterior Bien Entonces Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima